bienvenidos mexahead bangers que tal como están les saluda su servidor fer y en esta ocasión tenemos en la reseña este material titulado purificación de power genocide antes de iniciar invito a todos aquellos mexahead bangers que no están suscritos a este canal a que le den clic al botón de suscribirse activen las notificaciones para que estén enterados de futuras reseñas entrevistas programas especiales unboxing y mucho más es totalmente gratis su suscripción power genocide es un proyecto que es originario de tampico tamaulipas de hecho es un proyecto alterno a lo que realiza homicidal ratist de apocalíptico no es este proyecto es también one man band power genocide tiene un estilo grime con sludge está muy interesante esta propuesta que nos presenta power genocide un material que pues de hecho les comento es un ep pero no sólo eso sino que además está incluyendo lo que viene siendo el demo de este proyecto que lleva por título terrorismo primordial es un trabajo de en total seis tracks que está buenísimo de verdad que me sorprendió muchísimo este proyecto ahora sí que yo no esperaba que tuviera otro proyecto el buen homicidal ratist que pronto estará aquí platicándonos sobre sus proyectos entonces estén muy al pendiente este trabajo bueno son temas que van cambiando de lo que van cambiando dentro de lo que viene siendo este estilo del del grind distintas atmósferas lo que vamos a ir encontrando son rips lo que viene siendo la batería también y pues ese sonido del del sludge para quienes son fans de de bandas pues con un sonido clásico como rasposón más o menos hay para que se vayan dando una idea de todas formas les estoy compartiendo en la caja de descripción las redes sociales de power genocide para que puedan seguir este proyecto escuchar lo que es muy interesante este disco de hecho lo pueden escuchar en el band cam pero mi recomendación siempre va a ser adquieran sus materiales en físico vean aquí este este material les muestro el arte para que lo puedan encontrar más de cerca y esta es la parte posterior aquí lo que viene siendo homicidal ratist que de hecho dice aquí todos los instrumentos y voces bueno esto es de lo que habla él a lo que ahora sí que como es un proyecto one man run él se encarga de realizar todo grind dead metal del sur de tamaulipas power genocide nace como inspiración de diversos proyectos tanto de black metal death metal grindcore y hardcore con una temática basada en putrefacción genocidio y terror dice agradezco 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 a la participación de mi amigo necro caníbal death plague del proyecto deception of humanity en las vocales del track uno titulado erradicación así es abre con ese tema vean este este material bueno son pocas copias entonces si no lo tienen manden un mensajito ahí al buen judicial y al ratist las redes sociales para accionando una copia de este material este primer tema erradicación está está interesante la lo que viene siendo esa base es sólida pesada esas voces pues totalmente del gran quienes son fans del gran bueno me así que sabrán a qué me estoy refiriendo unas voces putrefactas unas voces que incluso asemejan a a a un cerdo no este tema bueno parecería que que finaliza por ahí del minuto 2 20 esta base pesada pero posteriormente se convierte en un tema brutal demoledor y parecería que va a terminar de esta forma pero nuevamente hace cambios estas transiciones que hace muy bien y se convierte en un tema pues con esa base que ven iniciando sólida pesada pero sin perder esa esencia del grande está muy interesante este proyecto power genocide y este tema me parece excelente para iniciar este materiales sigue el segundo track titulado desmembramiento este tema es poderoso ponchado tiene como sampleos de voces que que va a ir ayudando mucho de hecho a la atmósfera que quiere llegar no porque es como como si estuvieran dando un boletín algo así pero con esa brutalidad que poco a poco va a ir ingresando funciona perfecto chequen este tema no me dejarán mentir está está buenísimo desmembramiento que es el segundo tema y el tercer track que vamos a encontrar lleva por título abismo 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 desde el inicio bueno es una auténtica maquinaria de destrucción así tal cual y por ahí de que será pues que son temas breves como el minuto pues es un tanto más pesado y ese sonido que les comento que va muy de la mano con el sludge es realmente una rolota este tercer track abismo son 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 tres temas de lo que viene siendo el ep purificación y te quedas como con ganas de escuchar más pero bueno en este disco bueno vas a encontrar el demo para que sigas disfrutando de excelente este grind con esta fusión de el sludge este primer tema del demo o el cuarto track del disco lleva por título aniquilación chequen esa esa guitarra esos riffs como van cambiando dándole pues distinta velocidad al tema esa batería que va todo en las voces que es un tanto más crudo eso sí este sonido que vamos a encontrar les recuerdo es el demo está brutal este tema ese final blast beat además no poder sigue putrefacción que es el quinto tema que es como de esos conceptos que trae de cajón este proyecto power genocide inicia con toda intensidad es un tema que no vas a parar de sacudir el cráneo es un tanto más hardcore hero lo van a disfrutar mucho ahora sí que quienes son fans del hardcore pero pues me entenderán no como va muy de la mano con el grind y bueno seguimos con el sexto tema que pues lleva por título poder genocida este tema pues realmente es más como una distorsión un sonido un sonido se me fue la palabra como se dice cuando un televisor no tiene señal más o menos ese sonido es lo que vamos a escuchar pero forma parte de de esa esencia de de lo que hace homicidal rap this pero en este caso ya con este proyecto power genocide que se los recomiendo sigan en las redes sociales a este proyecto y pues insisto si no tienen este material pues mándenle un mensajito ahí al buen homicidal rap this y bueno ya platicaremos con él más a fondo sobre estos estos proyectos que trae y pues en este caso power genocide que es una banda pues relativamente nueva pues ahí estuvo esta reseña y esta recomendación de purificación de power genocide y bueno estén al pendiente con esta entrevista que les comento si aún no están suscritos pues de una vez aprovechen para suscribirse activar las notificaciones compartan que es muy importante y ese pulgar arriba para que nos siga recomendando esta plataforma y podamos difundir un poco más lejos justamente lo que está realizando en nuestro país con esto me despido mi nombre es fer y nos vemos pronto recuerden con más metal mexicano hasta la próxima